un hombre hirió de seis estocadas a su pareja en el sector santa ana de esta ciudad y posteriormente parientes de la fémina le propinaron un balazo en una pierna el hecho ocurrió la noche del pasado sábado por ella la tiene la tiene por sabe que no yo llego yo estoy discutiendo con ella y llegaron la familia entera y me cayeron entre todos yo movía y yo me había colgado yo saco un cuchillo y le tire tú bien pero en realidad yo no sé me fueron encima todo el hijo ya me partió con un banco ahí pues y de una vez tipo llegó y me fue y me fue a tiro no es evico porque tiene problemas no porque la familia de la de la mujer mía la mujer de familia de la mujer mía que llegaron todo y me entra de una vez tú me tienes cuando yo me vi que yo estaba congelado pues yo le tiré nelson taveras de 47 años quien fue herido de un balazo en su pierna izquierda habría inferido seis estocadas a altagracia olivares cruz de 42 años en un supuesto arranque de celos cuando llega de trabajar se va para un nuevo edad o sin un pedido en el juego edad lo que me llegó a la casa y me entró apuñalada y que con quien yo andaba eso pasó el día de hoy si yo le dije yo andaba con el papá con el papá mío te lo juro por dios y por los hijos míos que yo andaba con el papá de los hijos míos no me tire apuñala lo que yo tengo a matar que yo tengo hacer como le hicieron a la que mataron y me fue a apuñala y se le mandó a traer niño mío tirándole puñalas y dijo mío no se mande y voló un patio me lo voy a matar y se puso con la hermana mía también le tiraba apuñalada él dice que fue un esposo de una hija suya que lo hirió no ellos tenemos un tiroteo afuera yo no sé decir quién quién disparó porque en su noticiero regional robinson polanco